Música Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustrabotas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Música